hola y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del show the week hoy os voy a enseñar cómo hacer una fogata o una hoguera de zeta y es algo muy sencillito vale chicos recordad que lo primero que vais a necesitar es un objeto afilado bien sea un cuchillo una hoz un hacha achuela lo que sea que sea afilado os servirá porque hay un item que sí o sí vais a tener que obtener para hacer una hoguera desde cero si no tenéis cerillas o mechero vais a tener que craftear un kit de fuego manual y para ello tenéis que obtener corteza fijaros como con el cuchillo a mí me deja obtener corteza de un árbol o un pino vale en este caso voy a tener yo cuatro cachos de corteza menos llevo y lo segundo que va a hacer falta va a ser palos o leyes yo voy a coger dos palos uno por aquí y también podéis craftear las hogueras con leña vale voy a coger los dos tipos de variantes para mostraros las dos variantes diferentes vale cogemos la leña perfecto y os voy a mostrar cómo hacer hoguera o fogata vale tanto a la interperie como dentro de una casa en la chimenea en primer lugar voy a hacer una fogata a la interperie justo aquí la orilla del lago para que quede bien chulo para ello vamos a necesitar por ejemplo leña y lo podemos combinar con corteza trapos vendas papel vale cualquier cosa que sea inflamable en este caso cortezas fijaros como ya se ha hecha la hoguera vale y fijaros lo que os he explicado fijaros aquí pone que podéis meterle trapos puede meterle vendas puede meterle papel o puede meterle corteza estas vendas serían buenas para meterles aquí o también podría escoger corteza en mi caso voy a coger por ejemplo pantalones vale y si yo cojo los pantalones y los rajo básicamente voy a fabricar trapos luego el papel lo podéis obtener también las cajas de balas vale pero fijaros como aquí también me deja meterle vendas me deja meterle trapos vendas y corteza aquí estaría papel en segundo lugar para craftear el kit de fuego nos va a hacer falta para los cortos cogemos un palo largo lo dividimos en palos cortos y posteriormente lo que tenemos que hacer es combinarlos con una corteza fijaros como en el hd pone fabricar hoguera pero si le doy scroll me cambia a la opción de fabricar kit de fuego manual fabricamos el kit de fuego manual y con él ya podríamos prenderle fuego a la hoguera esto es una forma muy sencilla de poder hacer una hoguera una fogata en day zeta desde cero sin tener que utilizar ni cerillas ni mecheros ya tenemos la hoguera prendida y listo me llevo los palos bueno este lo puedo dejar aquí perfectamente y aquí tenemos ya la hoguera prendida en la orilla del mar otro tip vale es que os haría falta si queréis cocinar en una hoguera como estas vale tendrías que coger un palo largo combinarlo con un cuchillo o cualquier cosa afilada vale y nos daría la opción de afilar el palo afilamos el palo y después de afilar el palo básicamente ya podríamos meterle aquí como podéis observar comida al poner la comida al palo afilado podríamos ya asarla ahora perfecto una espilla de temperatura la hoguera ya podríamos hacer nuestra comida y comer comidita asada carne asada pescado asado y lo que queráis vale y aquí ya se terminará de cocinar vale con esto ya lo tendríamos el ejemplo de la hoguera campo abierto ahora vamos a ir a una hoguera dentro de una casa de una chimenea y os voy a mostrar cuál es la mejor chimenea que hay para cocinar carne pescado o lo que queráis vale vamos para allá chicos vale gente en este caso voy a mostrar el ejemplo de cómo hacer una hoguera en una chimenea y me refería a que estas chimeneas son mejores básicamente porque tienen más slots para cocinar vale tienen cuatro slots para ahumar y dos para cocinar en este caso yo lo voy a hacer es meter toda la leña tengo coger el palo lo divido para hacer el kit de fuego manual y posteriormente le metemos fuego a la hoguera y os enseñaré cómo poner la carne vale porque como os he comentado antes básicamente en las otras hogueras en las otras chimeneas solamente caben es los unos los para cocinar y dos slots para ahumar entonces tardáis el doble le prendemos fuego recordad meterle también la corteza a la hoguera para que prenda fuego vale o vendas papel o trapos vale y una vez pie temperatura la hoguera aquí metemos la carne para cocinar y podemos también ahumar la carne vale en mi caso tengo cuatro cachos de comida vale pero si tuviera mucha más comida avanzaría mucho más rápido cocinando vale porque tiene más slots y nada gente recordad que si os ha gustado el contenido y os ha sido de ayuda dejad un pedazo de like y suscribiros para más continuo como éste y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial chao gente